Hola, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Gina Villegas y hoy quiero compartir con todos ustedes cómo preparamos una mermelada de piña para que puedan realizar las empanaditas en casa y compartir en familia. Voy a partir de una piña que ya la único que tengo es que la tengo picada, la pelé, le quité bien lo de los ojitos y aquí lo que tengo es la piña ya picada. Yo voy a utilizar un producto que nos ayuda a espesar las mermeladas, que muchas frutas lo tienen que es la pectina. Lo que pasa es que la piña como es una fruta un poquito más ácida, nos cuesta un poquito más que espesa y nos podemos ayudar con la pectina. Yo acá tengo un kilo de piña, tengo un kilo de piña picada, entonces a este kilo de piña lo voy a llevar a una ollita, ahí ya soltado un poquito de juguito, no le vamos a colocar nada, nada de líquido a nuestra mermelada porque ella va a soltar su líquido natural. Y a este kilo de piña le voy a colocar azúcar, pero voy a reservar un poquito de azúcar porque ese azúcar que yo voy a reservar la voy a mezclar con la pectina. La pectina es un espesante natural de las frutas que se encuentra en la cáscara de la manzana también y podemos ayudarnos a espesar con eso. Pero si no lo tienen, también necesitamos agregarle a las mermeladas un poquito de jugo de limón para ayudarla a que ella se active. Y las vamos a cocinar a unas temperaturas medias para irla controlando que sea más fácil para trabajar. Voy a colocar un kilo de piña y les voy a empezar el azúcar para que también no tengan pesado en gramos. La receta exacta, digamos de lo que yo estoy utilizando, pero ustedes la pueden variar dependiendo la cantidad de fruta que ustedes van a utilizar para la mermelada. Si es fresa, si es mora, si son frutos rojos mixtos, entonces vamos a jugar. Yo voy a utilizar tres tazas de azúcar para esta cantidad. Y son 600 gramos de azúcar, es lo que yo voy a utilizar. Yo no le voy a colocar todo el azúcar porque la pectina, si yo la coloco de método directo sobre la mermelada, se me van a hacer grumitos. Entonces para evitar que eso suceda, lo que ustedes van a hacer es dejar un poquito de azúcar para mezclar la parte. Yo voy a colocar la mitad de la azúcar aquí en la olla, con esta otra mitad voy a mezclar la pectina y la voy a mover. Vean que buena cuchara encontré, mi idea. Y acá tengo ya la piña, la voy a mezclar acá con este azúcar primero que le coloque y esto me lo voy a llevar a la cocina. La pectina también nos ayuda a que las mermeladas no se cocinen más rápidamente y la fruta no suelte tanto líquido. Entonces eso también nos va a ayudar a que la fruta sea más concentrada y no pierda tanto sabor. Aquí tengo el juguito de limón. Samar, ¿puedes venir acá? Aquí está, una cucharada de jugo de limón que le voy a incorporar. También ustedes le pueden incorporar una astilla de canela que le da un sabor muy rico a la mermelada de piña. Pásenla ahí Samar, a la parte de fernipán, véala. El tabo grande, tapa negra, aquí, aquí. Le voy a colocar una astilla de canela para que no se empiece a largarse. Cuando esta miel empiece a romper el borro, en ese momento yo voy a incorporar el azúcar restante que es el que mezclé con la pectina y nada más lo voy a dejar cocinar un poquito y que haga una reducción. Y la mermelada ya va a estar lista. Cuando utilizamos pectina que ella va a espesar más rápidamente, entonces la cocción va a ser desde luego más rápido, pero si ustedes lo hacen, digamos aproximadamente un kilo de fruta y lo vamos a cocinar solo en pura reducción y no teníamos la pectina, pero tal vez teníamos cáscaras de manzana y las podemos colocar a cocinar acá con la piña para que no se espese. Entonces las cocciones van a variar, pero anda aproximadamente entre una hora o cuarenta y cinco minutos de la cocción. Ahí va a depender mucho también de la humedad o del jugo que nos suelte la fruta. Vean que no estamos colocando líquido, porque el azúcar va a ser un líquido, entonces no vamos a colocar nada de líquido. Y aquí la vamos a ir cuidando. ¿Cuántas piñas? ¿Cuánto de pectina? De pectina voy a utilizar ocho gramos. Ocho gramos en un kilo. Podemos utilizar el uno por ciento de la cantidad de fruto que vamos a utilizar de la pectina. Y recuerden que la pectina la pueden encontrar en el pasillo bakery en tips para que se ayuden a las que hacen mermeladas y tengan un proceso más rápido y también más espesado en la que es la mermelada. Es un espeso más consistente para la hora de rellenos. Si vamos a hacer empanaditas de piña para esta Semana Santa, ocupamos eso, que las mermeladas sean consistentes para que la mermelada no se les riegue la empanada. Ahora yo les voy a enseñar unas empanaditas que ya tengo preparadas y la mermelada que rica que se siente cuando es mermelada natural. Yo aquí utilicé una piña. Una piña me dio un kilo. Una piña grandecita. Era una piña grandecita y esta piña me dio un kilo. ¿CMC sirve en lugar de pectina? No, el CMC no te sirve. El CMC es carboxy de metil. Es otra cosa. Pueden utilizar o la cáscara de la manzana, que es la pectina natural de la fruta, porque muchas frutas tienen pectina, como la fresa también. Nos ayudamos activándola con el jugo de limón o utilizamos la pectina que ya la conseguimos en el mercado en un polvo. Ahora se lo voy a enseñar ahí para que la vean. ¿Se puede usar el centro de la piña o es muy duro? No, el centro de la piña no. Yo cojo la piña, la pelo, la parto por la mitad y la parto en cuatro y le quito esa otra parte del centro. El centro no lo utilizo, solo la carne. Porque si no, esos pedacitos fibrosos quedan ahí. Vamos a dejar que rompa el boro un momentito acá para venir a incorporar el azúcar que tengo. Es importantísimo que no incorporen la pectina de método directo, porque si no eso les va a hacer grumitos, porque eso es un espesante. ¿Qué es pectina? La pectina es un espesante natural que tiene en las frutas. Lo que pasa es que la piña tiene menos, porque es una fruta más ácida. Entonces no todas las frutas la contienen en alto porcentaje. Pero la manzana es una de las frutas que contiene su pectina en mayor cantidad y la encuentran en la cáscara. Una piña, un kilo ya picada, son 600 gramos de azúcar. Ajá, una piña ya pelada y picada. Le colocamos 600 gramos de azúcar granulada, azúcar blanca. Si la utilizan, como decir, azúcar cruda o azúcar moreno, la miel les va a quedar un poco más oscura. Para que nos quede así amarillita y real, como es una mermeladita de piña, si queremos untar o para rellenar pancitos o hacer empanadas en esta Semana Santa, ustedes la van a hacer de esta forma. Yo al final, cuando ya la mermelada está espesita, que ya yo tengo la reducción que quiero, siempre le coloco una cucharada de mantequilla a dos pinos al final de la preparación. Porque me da un sabor muy rico. Eso es opcional, pero lo pueden realizar. ¿Puede ser maicena? También pueden espesar con maicena, ¿verdad? Igual pueden espesar con maicena. Lo único que hacen ahí es dejar como cocinar y hacer una reducción. Cuando ustedes ya ven que la piña cambió de color, que ya la piña tiene un color como cocinadito, en ese momento es que ustedes van a hacer un poquito de agua con maicena y la van a mezclar y se la van a incorporar y van a dejar que la maicena rompa el borde para que no nos dé un sabor feillo ahí en la preparación y ya esté cocinando. Nada más dejar. Igual es un espeso diferente de la maicena al espesor que nos va a dar la pectina o si ustedes la dejan en pura reducción, solamente con el jugo de limón. Porque si no tienen pectina, la pueden hacer igual, solamente en reducción con el juguito de limón que nos ayuda también a espesar. Pero la pectina es porque también nos funciona a las que tienen un método de emprendimiento y que quieren hacer mermeladas también para vender y todo eso. Es muy importante que conozcan este tipo de productos. Vean, ahí que ya empezó a romper el borde. En ese momento yo le voy a ir incorporando el otro azúcar, que es el que está mezclado con la pectina. La fresa sirve para espesar la pectina. La fresa también pueden utilizarla, sí, la fresa tienen pectina. Se puede hacer jalea de fresa. Claro, se puede hacer jalea de fresa también. ¿Cuánto? Feliz semana santa. ¿Cuánto le puso de jugo de limón? Gracias. Una cucharada. Se le puede agregar coco. Se le puede agregar coco, claro, a esta mermelada. Aquí donde está empezando a romper el borde, también le podemos colocar coco deshidratado y podemos ya dejar cocinar ahí hasta obtener la mermelada que uno guste. Pueden hacer mermelada también de higo, de fresas. Pueden mezclar piña con maracuyá también. Y ahí sí vamos usando las pectinas. Vean que ya ahí empieza a espesar. Se ve un poquito más espeso. Y ahí vamos a ir cocinando poco a poco hasta obtener la consistencia deseada. Yo siempre cuando hago mermeladas me dedico a estar como siempre en la mermelada porque en un segundo es muy fácil que se queme o que se caramelice el azúcar. Y cuando ya yo veo mi punto es cuando yo rompo acá y veo el fondo de la olla. En ese momento ya yo dejo mi mermelada ahí a enfriar y ya voy a tener la mermelada lista. Si usamos esplenda, ¿cuánto podemos sustituir el azúcar? Si cambia el porcentaje, si van a utilizar sustitutos para cocinar, tienen que utilizarlos en diferente proporción. Si aquí vamos a utilizar 600 gramos o 3 tazas de azúcar con el sustituto en esta cantidad, podrían utilizar taza y media dependiendo el tipo de sustituto y que sean para cocinar, que sean granulados. Que sean granulados porque ustedes van a ver digamos 300 gramos de sustituto y va a ser un montón, ¿verdad? Porque el sustituto es como un polvito como boronoso y lo van a ver mucho, pero al final no es un gran porcentaje. Ahí lo van a... y súper importante si usan sustituto agregar un poquito más de jugo de limón. Podrían utilizar una cucharada y media o hasta dos cucharadas si vamos a utilizar sustituto. ¿Quién le echó para espesar? Yo estoy utilizando pectina. Yo estoy utilizando la pectina que pueden encontrar en el pasillo Baking Tips para ayudarnos a espesar las mermeladas. Las opciones cuando utilizamos pectina van a ser más rápidas que cuando no la vamos a utilizar porque él cumple su función, ¿verdad? Y se activa también con el jugo de limón. Entonces la vamos a utilizar. Vean que aquí yo... había una parte de la piña, no sé si se logra ver ahí, una parte de la piña que estaba como más madurita como en la parte de abajo que en la de arriba y vean que se ven unos cuadritos más amarillos. Eso era porque la piña estaba como en dos conos. Arriba estaba más... menos madura y abajo estaba un poquito más madura. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver ahí dos tonos. Vean que rápido que empieza a espesar. Y así ustedes, si preparan su propia mermelada, se van a dejar esos dolores de cabeza que cuando hacemos las empanaditas se les briega todo el relleno y todo esto utilizando nuestras propias mermeladas. O que se sienta la mermelada. Ustedes pueden hacer... hay gente que le gusta la piña más en puré, entonces la pueden hacer un poquito rayada. A mí me gusta sentir el trocito de la fruta que estoy consumiendo y por esa razón utilizo la piña picadita. Igual cuando ya termine de cocinarse, ella ya se desmenuza un poquito más. Entonces ahí van a evitar eso. ¿Se puede licuar la piña? Se puede licuar la piña, pero les queda muy puré. Es como que la hagan rayada. Hacen como un... como un purecito, pero es mejor que la hagan picadita. De igual forma, ella este... cuando ya está cocinada y reposo, ustedes la van a ver que el trocito de piña se desintegra más fácilmente en la cocción. Vean qué rápido que empieza a espesar. Yo aquí lo que termino de la cocción es dejarla para que ella termine de hacer una reducción un poquito mayor. Voy a bajar un poquito el calor y Samá, nos vamos a ir al otro lado y les voy a ir mostrando una que ya tengo por aquí preparado. ¿Por cuánta cantidad de pectina se usa por kilo, por ejemplo? Este... yo utilizo el 1% de la cantidad. Entonces digamos, si yo voy a hacer un kilo, podría utilizar hasta 10 gramos de pectina. Sin embargo, yo siempre le quito un poquito. Yo utilicé para este kilo 8 gramos, porque me parece que es una cantidad suficiente, pero más o menos hay una regla, que utilizan el 1% por la cantidad de la fruta que ustedes vayan a utilizar. Vean, esta es de la que ya yo hice. Vean que ahí se ven los trocitos, pero cuando ella termina de cocinarse y todo, ella va a estar en esta consistencia. Vean qué rico. Yo hice unas empanaditas y aquí lo que había hecho eran 600 gramos, lo que hice, la primera que hice para hacer unas y tener listas, fueron 600 gramos y me salió esto con esto y las empanaditas que tengo en el horno. O sea, así reduce bastante. Ahí ustedes ven un montón, pero cuando ella reposa y se enfría, ya vean que no se ven ni los trocitos, sino lo que se ve, es como nada más la fruta, pero ahí se siente, que eso es lo que vamos a hacer. ¿Picar es tipo...? En cuadritos. Ajá, en cuadritos pueden ser finitos o cuadritos. ¿A todas las memeladas le pone pectina? Preferiblemente sí, para que te ayuden a espesar. Es un espesante natural la pectina. Yo acá tengo una pasta quebrada, de las que hoy no la voy a hacer, porque hemos hecho en otras ocasiones, ahí están todos los videos y las recetas de las pastas quebradas que hemos venido utilizando. Y voy a utilizar el empanadex, que es un producto que ustedes encuentran en tips para que hagan las empanaditas y les queden más bonitas, más fácil y les queden bien cerraditas. También para las que hacen de dulce de leche. Con el empanadex es súper fácil cerrarlas y todo, y quedan muy bonitas y todas las van a quedar parejitas. El empanadex es esto. En esta cajita vienen cuatro tamaños. Vienen cuatro tamaños. El tamaño más que es lo que utilizamos como para las empanaditas de bocadillo, Semana Santa, también esta o esta. Y viene otro más grande que es como la que utilizamos para empanadas argentinas o empanadas ya de hojaldre, empanadas un poquito de más tamaño. Yo voy a cortar por esta parte de acá, la forma de la empanada primero. ¿La empanada sirve para el relleno? Claro, sirve para el relleno. Y después le voy a dar vuelta y la voy a colocar acá. La voy a colocar acá. Acá voy a venir a colocar mi miel. Buenos días. Una pregunta fuera de la receta. ¿La harina antes de tamizar la mide? ¿Mide lo mismo que tamizar? No, porque ya la has aireado. La harina primero sin tamizar se mide y después se tamiza, porque cuando usted la va a tamizar la va a airear y ya nos va a cambiar el porcentaje. Acá nada más venimos, cerramos acá. Si se le sale un poquito de pasta aquí la pueden limpiar. Aquí abrimos y vean qué bonita que nos quedan las empanaditas como acá. ¿Aquí la ven? Sí. Vean qué bonitas que quedan. ¿Con qué otro nombre se puede encontrar pectina? No, la pectina se encuentra solo como pectina. ¿De dónde se consigue la pectina? La pectina. Acá la consiguen en tips y en los lugares que vendan artículos de pastelería. La pectina es un espesante natural de las frutas y se extrae de la cáscara también de la manzana. ¿Qué cuesta el empanadé? El empanadé me parece que costaba 6 mil y un poquito, creo. Pueden comunicarse al 2543-2100 y ahí con mucho gusto les van a estar ayudando para todo lo que es precios o alguna consulta que ustedes tengan por ahí. Estamos estos 3 días en horario normal hasta el día miércoles. Y después continúan el sábado. ¿Las empanaditas se pueden hacer de un día para otro? Claro. Aquí colocamos, cerramos. Con el empanadé está lindísimo hacer empanadas. Súper práctico. Y aquí las vamos a ir localizando para llevar a una hora. Esta piña que yo estoy utilizando ahorita fue la miel, la mermelada, que preparé anoche. Entonces vean ya como tiene toda la reducción. Si ustedes van a hacer, procuren prepararlas por la mañana para que hagan las empanaditas por la tarde o preparamos las mermeladas por la noche y al día siguiente preparamos las empanaditas para que sea más fácil para que las trabajen. Y acá, así van a ir haciendo las empanaditas. Pueden ser de piña, pueden ser de mermelada de fresa, pueden ser de guayaba. Las que viven en lugares donde tienen mucha guayaba también pueden aprovechar esos frutos. Fresas, que es un producto de temporada. Hacen mixtas. Voy a traer una bandeja. Si no tengo pectina, ¿podría poner cáscara de manzana en la cocción de la mermelada? Claro. Sí, si no tienen la pectina, lo que ustedes van a hacer es pelar la manzana, coger las cascaritas y ponerlas a cocinar en la mermelada. Y esa nos va a dar el espesante natural, porque ahí se encuentra la pectina, en la cáscara de la manzana. ¿Se podría usar CMC como espesante? No. CMC no. ¿A esa mermelada le puso el jugo de limón? Sí, claro. El jugo de limón sí se lo colocamos. Yo voy a colocar una bandeja, voy a colocar mi silpa, voy a colocar mis empanaditas por acá. ¿Cuánto debe pesar la masa? La masa de... ¿Cuánto pesan las empanaditas? Ya te voy a decir. De este tamaño quedan de 51. Entre 50 y 55 gramos están estas que yo preparé. Ahí va a depender mucho del grosor que ustedes le den a la pasta y del tamaño que ustedes las preparen. El empanadé son cuatro tamaños, lo que trae la caja es de la marca Trescoma, una línea hermosísima en artículos de pastelería y también de cocina, que ustedes pueden encontrar en Tips. Hay cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. San Pedro, Pavas con su pasillo Ecre, Viveria y San Joseco. ¿Se puede congelar las empanaditas para cocinarlas otro día? Sí, claro. Las pueden agarrar así, como las tengo yo, nada más las colocan en una bandeja, las tapan con papel adhesivo y que no sea poner una sobre otra si van a colocar peso. O sea, yo puedo colocar peso acá para congelar, si les dejo como un espacio para no deformarlos. Las congelan, las sacan, les dan unos 5 o 8 minutos que boten frío, barnizan con huevo, con leche o el Sunset de Puratos y van a llevar horno precalentado, 350 Fahrenheit o 180 grados, aproximadamente 25 o 30 minutos. Que ustedes vean una piel doradita y bonita la empanada. No pueden dejarlas tampoco demasiado doradas para que cristalicen los rellenos, ¿verdad? Y se le vayan a poner dulce, ya sea relleno de chiverro, de miel de papaya que también hicimos, o de dulce de leche o el relleno que ustedes gusten colocar. ¿Hay alguna duda, Isa? Que si no se revienta. No se revienta, no. Yo al final, cuando ya ella casi va a estar, es que vengo y le coloco el trocito de mantequilla. Es una cucharada, aproximadamente lo que me voy a colocar de mantequilla. La barra de mantequilla viene marcada en 4 cuintos, coge un cuadrito de los que vienen marcados y estos son los cuadritos que vamos a colocar acá al final. Venga aquí, para que vea, cómo va la prosura. ¿Qué número de molde está usando? El que estoy utilizando, el empanadex, es de 10 centímetros. Ya, vean cómo tiene ya el espeso. Acá todavía la puedo dejar un ratito más, ¿verdad? Ustedes en la casa la dejan un ratito más todavía. Y voy a venir a colocar el trocito de la mantequilla a dos pinos ya al final. ¿Que se puede enseñar la pectina? Sí, claro, voy a enseñarse. Esta es la pectina. Es un polvito igual, viene en sobrecitos y también en vasitos como parecido al CMC, las que me preguntaban por el CMC, es un polvito parecido al CMC, solo que tiene un color un poquito más oscuro. Esa es la pectina. Para hacer empanadas al otro día, ¿es en congelador o refrigerador que se guarden? Las puede dejar en cualquiera de las dos, en el refrigerador o en el congelador. Si las dejas en el congelador, es que les vas a dar ese ratito de tiempo de descongelación. Y si es en el refri, no. La mermelada de higo se hace diferente porque el higo hay que darle otro proceso antes para la cocción. Es un poquito diferente la mermelada de higo por el fruto. Porque mucha gente los usa pelados, otra gente les gusta hacerlo con la cáscara, que dicen que les da como un poquillo de picazón. Entonces, uno los pasa como por un poquito de agua primero, y ya luego es que viene y los pone en el azúcar y los pone a cocinar. ¿Se puede espesar con un poquito de maicena o no? Se puede espesar con un poquito de maicena. Pasado unos 50 minutos, si ustedes tienen la cocción del azúcar con la piña o con la fruta que van a hacer la mermelada, y tienen una cocción ya de unos 50 minutos, 45 minutos, en ese momento es que ustedes pueden venir a ver cómo está la textura de la mermelada, y van a venir a hacer un poquito de maicena en agua y se la van a colocar para ayudarle a espesar. ¿En qué se usa la mermelada? Es un espesante natural y se usa más que nada en las mermeladas. Yo la utilizo en las mermeladas. Esta voy a sacarla del horno. Pero vean el punto que ya tiene, ven que ya yo logro ver un poquito más el fondo de mi olla. Y ahí la dejo. Y se van a ver así los cuadritos, y ya después que enfría y del reposo, la van a ver como la que yo tenía ahí, que ya apenas se ven como las hilachitas de la piña de la cocción. ¿Qué es si se puede utilizar el CMC? No, CMC no. Estas irían para el horno, y estas son las que ya tengo horneadas. Vean, el tamaño que yo usé es este, y otro tamaño que también usé es este otro. Y vean qué bonitos quedan estos dos tamaños. Esta es un poquito más grande, pero vean qué bonitas que quedan. Barnizan con leche y huevo antes de ir al horno, preferiblemente, para que queden con un poquito de brillo. Las van a manizar, ven la mermeladita, aquí le dejé la estrellita de canela. Laura dice que le guarden para mañana, bueno, está bien. Le vamos a guardar una empanadita. ¿Por qué no se puede usar el CMC? Porque el CMC tiene otra función, y no es, es un espesante lo que nosotros le colocamos a la mermelada, que es pectina. Entonces, es espesante natural de la fruta, y el CMC, la función que tiene es darnos elasticidad. Es otra cosa, y nosotros acá no buscamos la elasticidad. Lo que buscamos es un espesante. Aquí están de los dos tamaños que yo hice. Bueno, y aquí les voy a partir uno, para que vean la mesita. El tiempo de copción es bastante básico, es bastante práctico. Ustedes van a jugar, cada una sabe la temperatura en que está cocinando su mermelada, o en la temperatura que tiene en su cocina. Vamos a estar ahí, pendientes, de estar moviendo, porque si no se les puede caramelizar, y no es la idea, para que la mermelada quede clarita, hasta ya verla. Pero vean que es muy rápido. Alrededor de unos 45, 50 minutos con la pectina, ya vamos a tener una mermelada lista. Voy a partirles esto para que la vean. Vean que rico. Y la cantidad de relleno va a depender de ustedes, de la cantidad que ustedes quieran poner, una cantidad justa, pero tampoco una cantidad excesiva para que se les riegue toda por todo lado. Para que nada más les quede ahí una cantidad justa para que la puedan trabajar. ¿Se puede, puedo ponerle pectina al caramelo? ¿Al caramelo de qué? Al caramelo para las... Si ustedes quieren hacer empanaditas de dulce de leche, por aquí tengo... Aquí hay una, me parece la otra, que es de dulce de leche. Tengo una que es de dulce de leche porque es que le hice una ceñita que la reventé ahí para que no se lo regale. Si yo quiero hacer empanaditas de dulce de leche, debo utilizar un dulce de leche que sea apto para el horno o cocinar yo la leche condensada. Que sea para alta temperatura o si no, lo vamos a cocinar. Porque si no, el dulce de leche se les va a venir a regar en toda la bandeja, les va a hacer un reguero grandísimo en la lata y van a tener ustedes muchos problemas. Entonces para evitar todo eso, utilicemos un producto que sea para horneo. Y son estos dos. Vean, esta no tiene nada por ningún lado. Yo le hice eso para verlo y vean el relleno del dulce de leche. Que se siente, que se ve, que está ahí, que se evaporó cuando se dormió. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, o ustedes cocinan la leche condensada en olla de presión a cocimiento lento o consiguen un producto que sea para cocción de altas temperaturas para que también ustedes lo puedan ver por ahí cualquiera de las dos opciones. Vean la mermelada. A mí me gusta dejarla así todavía con un poquito, vean que tiene un poquito de juguito porque cuando ella repose, ese juguito se va a secar y vean cómo se hace, que está espesito. Bien, ya cuando ella ha reposado y todo eso, lo que va a estar es esto ya espesito. Entonces yo la dejo en este punto nada más para dejarla enfriar. Importantísimo, si ustedes quieren envasar sus mermeladas, deben de esterilizar muy bien sus frascos, más si la van a vender o si es también para conservarla en la casa, esterilizan bien sus frasquitos y después de que los cierren, los van a colocar. Por ejemplo, que este sea en un vaso así de vidrio que yo voy a colocar la mermelada. Este vaso ya está esterilizado, así la mermelada caliente yo la voy a venir a colocar, voy a cerrar y voy a hacer esto, la voy a dejar enfriar boca abajo para que me haga un sellado empírico, caserito, pero igual al vacío para que me haga esta función y la van a empacar de esta forma y la van a dejar. Claro, vamos a utilizar unos vasos que sean resistentes al calor porque la mermelada también va a estar caliente y así la vamos a dejar que se enfríe, cuando ya está completamente fría, ya simplemente venimos a abrir, a abrir, a levantar y ya a conservar o a entregar si la van a vender. ¿Esos empanaditos se pueden freír? Esta pasta no es para freír, hay otras pastas que son para freír, esta es para hornear, pero sí hay pastas que son para freír o para hacer en freidora de aire. En la freidora de aire sí pueden hornear este tipo de pasta. Las que tienen freidora de aire pueden hacer esto en freidora de aire, igual la cocción no es tan dorada, pero sí la pueden hacer. ¿Se puede usar la pectina con mermelada comprada? Ya las mermeladas traen la pectina, las compradas en realidad ya la tienen, no es necesario ponerle más, ya vienen listas. No nos funcionan las mermeladas compradas, muchas veces las de cajita para hacer las empanaditas porque a veces tienen mucho líquido, a veces son espesadas también con maicena, entonces a veces sueltan un poquito más de líquido a la hora de cocinarlas, pero realícenlas así, son un poquito de tiempo lo que duramos haciendo las mermeladas, no es tanto el gasto tampoco de electricidad y ustedes se van a asegurar que los rellenos se conserven bien dentro de su pan o dentro de su empanada. ¿Dónde puede haber la receta? La receta y el video queda disponible para todos ustedes en la página de Tips y en la página de Sin Secretos Condor. ¿Se puede poner pectina para ayudar a que no se salga en el horno y cuánto sería que se le pueda agregar? La pectina se utiliza el 1% de la cantidad de la fruta, entonces si usted va a hacer 500 gramos lo multiplica y va a saber que son 5 gramos lo que va a utilizar de pectina, en 1 kilo 10 gramos, sin embargo yo a esta le coloqué 8 gramos porque me gusta que me quede espesita, pero también que me quede un poquito de jugosita, entonces yo le coloco 8 gramos pero aguanta 10 gramos de pectina en 1 kilo de fruta como la piña. Y si ustedes van a utilizar manzana natural, entonces cáscara, podrían utilizarle la cáscara de una manzana, igual para que la puedan trabajar. ¿Hay alguna otra pregunta Isa? ¿Qué se puede hacer cuando la miel de chiverrido? Tiene mucho chiverrido, supongo, tiene mucho jugo. Hay que dejarla secar un poquito más y también podría si no agregarle un poquito de pectina para que te espese, pero la de chiverrido nosotros la despesamos casi a pura cocción, a pura reducción, ¿verdad? Porque si ustedes vieron esta mermelada de piña yo no le coloqué líquido de agua porque ya tenía una cantidad suficiente de líquido que era el azúcar, recuerden que el azúcar es un seco visual pero actúa como un líquido al cocinar, aparte de eso la piña es una fruta que suelta mucho líquido, entonces por esa razón tampoco cocinamos con líquido. De fresas yo tampoco le coloco líquido, hago la fresa con el azúcar y ahí nada más con el líquido que va a soltar, ni la fresa ni la mora casi no utilizo, aparte de que sea los hilos que se hacen cocinados y luego se bota el agua y se pone en el azúcar, no coloco líquido en la mermelada. ¿Cómo se esteriliza? Se esteriliza, pueden esterilizar en el horno en una temperatura baja, ponen un bol grande con agua y ahí pueden colocar los recipientes de vidrio que sean aptos para temperatura y los pueden poner durante unos 25 minutos en el horno o cogen una olla con agua y los ponen a hervir un ratito en el agua, ya cuando ya están listos ponen toallas de cocina y los sacamos y los volcamos y los dejamos ahí y ya, ahí los van a esterilizar y las tapas las pongo siempre aparte en una olla con bastante agua que hierva, que haga borbollones y ya igual las retiro con una pinza, las coloco solo en una toalla, las dejo secar y ahí esterilizo y esto es un vacío casero que de rellenar y colocar y dejar ahí es que haga un vacío casero pero igual funciona para todo este tipo de cosas. Si es manzana, ¿cuánta cáscara de manzana para un kilo de piña? Una manzana, pueden colocar una manzana, la cáscara de una manzana pueden colocar. ¿Se pica la cáscara de la manzana o se la agrega? No, yo la pelo y los trocitos de la cáscara se los coloco ahí a la mermelada y luego nada más ahí los que quedaron ahí muy grandecillos los retiro que igual no se sienten. Bueno, yo espero que esta receta les haya gustado mucho, que se animen a preparar esta Semana Santa mermeladas y preparen sus propias empanaditas en casa, compartan en familia y que sigan creciendo y emprendiendo todas aquellas personas que les hemos dado una gran mano para la ayuda en el emprendimiento. Espero que pasen un lindo día, cuídense mucho y nos vemos el miércoles en la transición de Cherry and Cake.